Abrimos con los datos, abrimos con los números del COVID en Puebla en las últimas 24 horas. Resultaron positivas otras 215 personas. Es un buen número porque veníamos de números de 300, luego de 250, 215 en las últimas 24 horas. 25,494 casos acumulados, 23 personas murieron. Esto significa que 3,162 pacientes en Puebla han perdido la vida por la enfermedad. En este momento hay 1,437 personas contagiadas, de ellas 805 están internadas, 166 se encuentran en una condición grave.